Lucía, no vas a estar comiendo todo el día, ¿no? Lucía, nena. Y esta noche van a venir los señores que nos van a traer mucho, mucho, mucho. Y vamos a poder cenar, vamos a poder comerlo bastante. Y vamos a poder cenar. ¿Dónde son los chicos? No sé, en la calle tal vez. Espera. ¡Eh, tú! ¡Viene! ¡Anche tú! ¡Viene! Todo. ¡Manga tú! ¡Manga! ¡Manga! ¡Qué mal agradecidos! ¿Cómo se dice? ¡Muchas gracias! ¡No, mamá! ¡Mueltos gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vía! 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 ¡Manga! ¡Manga, chicos! No hacen falta complementos. Si hay hambre, se mancha y se acabó. ¡Van!ifo! ¡Vía! Rabjo! ¡Viva! Estuve en el hospital Le han hecho